En esta ocasión vengo a hablar acerca de la experiencia que me dio este Redmi 9C, que viene siendo el hermano mediano que está entre el Redmi 9A, el Redmi 9, el Redmi 9T, el Redmi 9TA, el Redmi 9AT, si no me equivoco, ¿quién sabe? Ah, y el Redmi 9 Prime, bueno, viene siendo la versión india, pero son un chingo total, estos de la familia Redmi 9 son un chingo, pero si tú piensas comprar el Redmi 9A, te recomiendo mucho más este Redmi 9C, pero si tú a mí me preguntarías si te recomiendo comprar este Redmi 9C, sin duda te diría que no, güey. Por lo menos vete por el Redmi 9 o por el Poco M3, por lo menos, pero no te vayas por un gama de entrada, ni por lo menos, ni aunque tú pienses regalárselo a tu hijo, a tu mamá, a tu abuelo, a la chingada, no, no lo recomiendo sinceramente, ya que presentan bastantes trabas y simplemente, y además por el precio, o sea, por 170 dólares al menos aquí en México, 150 dólares más o menos, que es por lo que se encuentra, no lo recomiendo para nada, y además de que es una versión de 32 GB, vas a poder llevar muy pocas cosas, entonces sinceramente no te lo recomiendo, vete más por un Redmi 9, por un Poco M3, así que pues, esta ha sido prácticamente mi conclusión al iniciar el video, sí, pero pues ya vamos hablando más detalladamente del celular, de los puntos por lo cual no me gustó y por lo cual no lo recomiendo. Iniciando aquí en cuestión de diseño, que pues es un diseño que va con cuerdo su gama, su categoría, que pues está construido totalmente en plástico, y además esta, esta, ¿cómo se puede decir? textura en la que está construido esta parte de atrás, lo hace un poco más llamativo, a mí me gustó, la neta, sinceramente me gustó bastante, además está muy llamativo este color naranja, y además esta textura ayuda a que no se te caiga, es muy difícil la que se te caiga, porque también es uno de los temas que no me gustó, es de que no lleva ni case, ni protector de pantalla, o sea, el puro celular y se chingó, güey. Aquí por la parte trasera, pues se agradece que lleve el lector de huellas y su cámara cuádruple, pero solamente son tres pues, pero acá el sensor, pero aún así se hace ver algo cuádruple, y se ve chido, hasta eso sí lo hace lucir bastante bien, y de aquí del lector de huellas hablaré un poco más adelante, porque aquí le batallé bastante, sinceramente para encontrarlo, cuando lo querías bloquear le batallaba bastante, pero bueno, estoy ya dejándolo de lado, acá por la parte de arriba lleva su jack de 3.5, por su lateral izquierdo lleva el slot para doble nano sim y memoria SD, al mismo tiempo las tres cosas. Por la parte de abajo, el micrófono, el altavoz y una de sus peores cosas, micro USB, sí, es una mierda esto, además de que ofrece carga rápida de 10 vatios, qué mamada. Además por su lado derecho, simplemente la botana negra de bloqueo y de volumen, simplemente, es todo, además este celular cuenta con un peso de 196 gramos y con un grosor de 9,0. En esta ocasión yo tengo esta versión naranja, pero hay otra versión negra y otra versión azul, tal como ahí se mira, sí, la azul, la naranja y esta es la negra. Pero en cuestión de diseño está bastante bien, concuerdo su gama, me gustó bastante hasta eso, en este apartado sí, y además porque es un buen tamaño. Está un poco grande, sinceramente, aquí lleva un tamaño de 6,53 pulgadas, yo para un gama baja sería más un tamaño de este, que aquí lo pueden ver, aquí la diferencia de tamaño no es tanta, pero considero algo más accesible un gama baja de este tamaño, de 6,3 pulgadas, 6,2, ni recuerdo qué tamaño tiene, pero considero que va mejor, concuerdo la gama, ¿verdad? Pero pues sí está un poco grande, pero está bien, entre comillas. Aquí está el Redmi 9A, y están prácticamente iguales, pero pues les digo, al tacto en la mano va bastante bien este celular. Enseguida ya en cuestión de pantalla, lleva una pantalla de 6,53 pulgadas, tecnología IPS, esta pantalla cubre un 81% de su frontal, debido a que lleva un notch tipo gota, que me pareció bastante bien, y con una barbilla algo grande, pero aún así considero que está bien, va con cuerdo su gama, no le podemos exigir, y además cuenta con una relación de aspectos de 20 novenos, resolución HD+, no llega a Full HD+, HD+, nada más, por lo tanto cuenta con una densidad de píxel por pulgada de 269, además de esto con un brillo de 400 nits. En este apartado del brillo fue un punto que me gustó, no es bueno, o sea, no es como que destaque, pero considero que para la gama de este celular, para el precio, considero que está bastante cumplidor. En el exterior se mira bastante bien, no es como que vaya sobrado, te digo, pero para la categoría de este celular, considero que está bien. Ya concuerdo la resolución, también aquí estas imágenes que podrán estar mirando, están bastante bien, ambos celulares son resolución HD+, nada más que por ejemplo, hace rato una persona me comentaba en un comentario del Redmi 9A de la review, que decía si era normal que de pronto se mirara un tanto pixeleada la imagen, algunos videos o estas cosas, sí, es normal, lamentablemente es normal, normal entre comillas porque no debería ser así, pero esto es más que nada cuando le pones atención o lo miras detalladamente, pero así en el uso diario, o que en Facebook, en fotos o estas cosas no se deberían de ver, en un que otro video sí se llega a ver. Entonces, por este lado de la pantalla, no es como que sea muy bueno, pero tampoco es malo, se queda en un punto intermedio que al menos para mí, cumple con la función, que habrá ya enseguida en el apartado de lector de huellas y reconocimiento facial, que aquí el lector de huellas es uno de los puntos que les decía que les iba a mencionar, y es que por el hecho de que no lleve una funda, hace que sea bastante difícil encontrar el lector de huellas. Yo le batallaba mucho, ya después de pronto, pues sí, como que lo vas encontrando ahí más o menos, pero aún así no deja de que lo agarres y de pronto no lo encuentres porque, por ejemplo, cuando llevas una funda, pues no sé, por ejemplo, aquí, bueno, aquí está más resaltado, pero llevan un huequito en esta parte, entonces por lo tanto, pues, tú en chinga caes en el huequito y sobres, pero en esta ocasión está muy al nivel, o sea, no hay tanta diferencia, por lo tanto, es un poco difícil para encontrarlo, fue una de las cosas que no me gustó, además de que no es muy confiable, o sea, en algunas ocasiones le batallo, aquí sí está reaccionando bien como debería, pero en el día a día, de pronto que tiene poquito polvo, que traes poquito a sucia la mano, que llevas agua, se le batalla. Esto sí, también fue una de las cosas que no me gustó, pero ya en cuestión de reconocimiento facial, pues, cumple, no es como que sea muy rápido, obviamente, para nada será rápido, pero, pues, cumple con cuerdo la gama del celular. También el lector de huellas, sí, el lector de huellas cumple con cuerdo a la gama. Aún así, pues, por lo menos se agradece que en esta ocasión haya llevado un lector de huellas, porque en el Redmi 9 no lleva ni siquiera eso. Pero bueno, ahora ya enseguida pasando a otro punto interesante, que viene siendo el audio de este celular, que es un punto que no destaca, pero tampoco es malo, es un punto donde cumple bastante bien, creo yo, ¿verdad? Al menos mi punto de vista es así. Pero aquí les haré una muestra y ustedes podrán decidir si es bueno o es malo, o ya ustedes podrán decir. Considero que está bien, considero que tiene buena potencia, además la calidad no es nada buena, obviamente, pero les digo, con cuerdo que está bastante bien para la gama y para el precio del celular. Que ahora ya enseguida uno de los puntos más importantes, y por lo cual no lo recomiendo, viene siendo tanto en hardware como en software, hablando principalmente en hardware, que este celular lleva un procesador MediaTek Helio G35, acompañada con una gráfica IMG Power VR-G8-320, pinche nombre largo de la chingada, que esta configuración te permite un puntaje de 110.000 puntos en AnTuTu. Pero, aquí la cosa es en el día a día. En el día a día este celular me dio un rendimiento bueno, hasta eso, bastante aceptable, es mucho mejor que el del Redmi 9A, por lo menos, pero ya en cuestión de juegos fue una total decepción, por aquí tengo la prueba de rendimiento, y sin duda, no me gustó para nada. Además de esto, pues esta versión que yo tengo, que es la versión de 2 GB con 32, hace que tarde, pero bastante, bastante, en abrir aplicaciones. Aquí también les estaré mostrando una comparativa del Redmi 9A contra el Redmi 9C abriendo aplicaciones, y sí, gana el Redmi 9C, pero aún así no deja de ser un tiempo bastante, bastante largo, que al día es una total molestia. De pronto sí hay ciertos puntos del día que te va fluido, te va bien, sin problemas, pero de pronto, nomás así de la nada, se pone lento, se traba, se congela en ciertas aplicaciones, y ahí se queda, de pronto. Entonces, estos ciertos momentos es lo que me llevó a mí encabronarme un chingo, y pues no vale la pena, no vale la pena estar perdiendo tiempo, que de pronto se tarda hasta 10 segundos abriendo una aplicación, creo que no, no es justo, ¿verdad? También, pues, se acepta, ¿verdad? Obviamente, con este procesador de gama de entrada, todo esto se acepta, ¿verdad? Pero, pues, también todo esto es debido también a la poca optimización que tiene este software de Xiaomi, MIUI, pero precisamente en celulares de gama baja, porque en celulares de gama media y gama alta, sin problemas van, no llevan ni un solo problema, no hay lag ni nada, por ejemplo, con el Poco X3 no presenté problemas, pero nada más con estos gama baja, el Redmi 9A, el Redmi 9C, son los que presenté problemas, debido a esta poca potencia. Entonces, si estuvieran más optimizadas esta capa de personalización, no tendríamos este problema. Pero bueno, aquí está la versión MIUI 12.0.8, almacenamiento 32 GB, versión de Android 10, y por acá 2 GB de RAM. Entonces, pues, en este apartado de software, pues, ya muchos conocerán esta capa, en cuestión de personalización está excelente, pero ya en cuestión de optimización, del día a día y todo este pedo, está de la chingada. Sinceramente, por estos dos apartados de hardware y software, en esta gama baja, no lo recomiendo. Y ahora, enseguida, en cuestión del apartado de la batería, que este solar lleva una batería de 5000 mAh, además de una carga rápida de 10W, que se carga a través de ese micro USB tipo C. No, micro USB tipo C, wey, micro USB. Eso fue una de las cosas que menos me gustó. Pero bueno, además, este cargador de 10W, lo brinda en la caja. Pero aquí les voy a mostrar los tiempos que me estuvo dando, que fueron tiempos muy buenos, sinceramente. Aquí está. 7 horas con 32 minutos, un restante de 28%. 7 horas 45, 3% este día sí estuvo bastante jodidón. 8 horas 10 minutos, 2%. 6 horas 49 minutos, 44%. 5 horas 27, 56%. 10 horas 6 minutos, 3%. O sea, de entre 8 y 11 horas, yo creo que ni un día me llegó a dar 11 horas, pero yo creo que usándolo más tiempo fácilmente, sí te debe dar más tiempo, hasta 11, 12, rondando un tiempo de entre 10 horas. Me parece excelente por este lado. Sin duda, este es su punto más fuerte de este celular, pero ahora enseguida vamos a pasar al punto de las cámaras, que no es el punto más fuerte, pero tampoco es un punto malo. Considero que el punto está bastante cumplidor. Para estos tres sensores que llevo por su parte posterior, un sensor principal, el modo retrato y el modo macro. El principal de 13 megapíxeles, modo retrato de 2 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles. Por su parte frontal, lleva el sensor para su cámara selfie de 5 megapíxeles. Además de esto, te permite grabar hasta 1080 a 30 fps. Pero bueno, las fotos de modo retrato, sin duda, no, o sea, no, no, ni para qué. No, mejor eso lo dejas de lado, mejor toma una foto con su sensor principal. Y esas, pues, es una calidad decente, no es buena, pero es una calidad decente que por lo menos se distingue las cosas, se ve, pues, bien, bien, entre comillas. Ay, es que es una calidad que es difícil de distinguir, porque no es buena, pero tampoco es mala. O sea, ustedes aquí lo podrán estar notando y en el día a día, de pronto hay hasta unas fotos que sí te llegan a sorprender un tanto, pero no es como que sea de siempre. Y en cuestión de noche, pues sí, no toma para nada buenas fotos, pero hasta eso llega a captar buena luz. Y eso me sorprende, porque un gama de entrada que tome fotos buenas, entre comillas, en la noche, pues, está bien, creo yo, ¿no? Y al sensor macro, pues, no, no está tampoco bien, pero tampoco mal. Pero es que, güey, ni siquiera sé qué chingados decir de estas cámaras, porque están en un punto intermedio. Simplemente les puedo decir, cumplen con su trabajo. Así que, pues, en conclusión con todo esto, el punto por lo que yo sinceramente no lo recomiendo, es sinceramente más que nada, por cuestión de hardware y software, que son sus problemas más grandes. Es porque de ahí en fuera, en pantalla, en lector de huella, reconocimiento facial, que sus cámaras, que su batería, está bien. O sea, todo eso está bien, pero el hardware y el software es en lo que la cagaron en este Xiaomi, y es por lo que hace que vaya tan lento, y que en un futuro vaya a ir todavía más lento. Esperemos, ojalá y lo puedan solucionar mediante actualizaciones, pero sinceramente lo dudo, porque pues ya lleva seis, siete meses de que salió, y no lo han arreglado, entonces sinceramente no creo que lo vayan a arreglar. De hecho, no debe tardar en salir el Redmi 10C, Redmi 10, Redmi 10A, Redmi 10C, entonces no deben de tardar en salir. Pero les digo, yo sinceramente no se los recomiendo, al menos de que lo agarren a dos mil pesos, mil ochocientos, mil quinientos todavía, pero el precio que ronda aquí en México, que ronda sobre los mil quinientos, y mil quinientos, a chinga, ciento cincuenta dólares, no, por cien dólares sí, por ciento cincuenta dólares no, por ciento cincuenta dólares mejor ahorren un poco más, y váyanse por el Redmi 9, o por el Poco M3, o por si no, por un Redmi Note 9, o por un Poco X3, que con el Poco X3 irás sin duda excelente. Así que pues espero les haya gustado el video de este celular, cualquier duda extra, háganmelo saber en los comentarios, con mucho gusto los leo, y hasta luego. ¡Gracias!